Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, suscríbete en un nuevo video para el canal En esta ocasión gente, les traigo como hacer fusiones en Slug Terra Adulto 2 Y si gente, este video que pues varios me lo han pedido, varios dicen como Futur, por favor puedes hacer un video tutorial de Como dormir, entonces vamos a necesitar pues dos ojos Y yo les respondo que si, por supuesto que puedo hacer un tutorial de De como hacer fusiones en Slug Terra Adulto 2 Y siguiente, lo primero que pues ustedes tienen que tener en cuenta Es que cada babosa tiene un nivel, cierto Por ejemplo, esta que es mi tóxica malvada, tiene nivel 8 Y esta que es mi zanahora, es nivel 17 ¿Por qué digo esto de los niveles? Esa es una excelente pregunta Porque para desbloquearse las fusiones, las babosas deben estar a nivel 20 Si ven esto gente, está a nivel 19 Así que si lo mejoro, pues la babosa estará a nivel 20 Oye, oye despacio cerebrito Y bueno, aquí esta asabora de carne Y también explosiva que es lanzabombas También está a nivel 19 ¿Por qué dos babosas? Porque pues se necesitan pues dos babosas para hacer fusiones, ¿no? Pensar correcto es lo que hago O sea, pues lógica chicos Entonces bueno, aquí les va un mini truquito ¿Cómo decirlo? O sea, una sugerencia que les doy Y es que gente, ustedes vean a esta asadora de carne No está Mechamor, ¿cierto? No, 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 no Y pues esta lanzabomba tampoco está Mechamor Entonces gente, ¿qué pasa si tú digamos por ejemplo Bueno, la voy a mejorar a nivel 20? Bueno, aquí está mejorada a nivel 20 ¿Qué pasa? Vean, por ejemplo aquí está desbloquear fusión Me cuesta mil monedas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si antes de desbloquearle la fusión? Pues la evolucionamos Lo averiguaremos Vean a ver qué pasa gente Entonces bueno gente, la vamos a evolucionar Gente, vean, vean ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vengo gente! ¡Vamos! Siguiente, o sea, sábado se hace re pro Pues ¿qué pasa? ¿Qué vean gente? ¡Pero qué ha pasado! Eh, las monedas aumentaron O sea, ¿sí se acuerdan que hace 3 segundos Me costaba mil monedas? Pues ahora como la fusioné Eh, me cuesta cuatro mil Entonces ahora por idiota Pues me autoestafé a mí mismo Me autoestafé tres mil monedas No, pete, pibe muy pelotudo Entonces eso es a lo que vengo gente Ustedes antes de desbloquearle una fusión Eh, eh, o sea, bueno Primero desbloqueen la fusión Y luego Desbloqueenle así Su meca-amorfización O lo que digan ¡Está bien! Bueno, por ejemplo esta verpi cuesta tres mil Pero si por ejemplo Si la evolucionaríamos Eh, costaría cuatro mil Entonces ya saben gente Antes de De fusionar una babosa Pues, o sea, fusionenla Pero no la hagan meca-amorf Si primero fusionenla Así como estoy haciendo así Espero en serio se esté entendiendo gente O sea, vean Primero fusionenla Y Luego ahí sí la hacen meca-amorf gente Eh, porque la babosa Antes de estar meca-amorf Cuesta menos monedas Eh, fusionala Entonces, sí gente Con esto ya desbloqueamos la fusión Para nuestras dos babosas Y nos va a enseñar un mini tutorial Para hacerlas Vean Eh, garden tutorial 4B Que, bueno No entendí ahí No hablo tiquitaca Y entonces, bueno gente Es importante tener en cuenta Que las dos babosas Deben estar en este tubito principal Si ven este tubito Que tiene como esta cosita Eh, para hacer fusiones Estas babosas Deben estar aquí O sea, si por ejemplo Yo pongo esta babosa acá Y pongo nuestra elementa tóxica acá La, la fusión no va a aparecer Tiene que ser O sea, las dos babosas Tienen que estar ahí Entonces, bueno gente Aprovechando que estamos aquí Vamos a jugar El modo historia Y listo gente Aquí vamos donde nos quedamos En la ciudad mugre ¿Contra quién nos tocará? Uy gente Contra el bug morgan El mansito ese Que captura babosas Vamos a ver que nos dice Ja, joven ¿Qué haces aquí? ¿No ves que estamos haciendo algo muy importante? Eh, ¿qué estará haciendo importante? Eh, ¿pajearse o qué? Robando babosas No dejaré que lo hagan Oye, Lila Ahí va con toda muchachos El Lila Ahí va con toda Joven Me está sacando de quicio Ay, ¿usted qué roba babosas este? Lo voy a desahumillar Por, por ladrón de babosas Alguien tenía que poner A ese idiota en su lugar Gente, vean Todas mis babosas meca amorfizadas Bueno, este arsenal Eh, mejor dicho Y también nuestra elemental Gente, nuestra elemental Que para los que no han visto Gente, vean eso Vean eso Me está destrozando Pero bueno Para los que no saben Cómo conseguí esta elemental tan rápido Les estará apareciendo arribita Un video De cómo la conseguí Y en ese mismo video Explicó cómo O sea, el tutorial Es que yo tengo varios videos Gente Entonces pues tú Eh, mira el que te guste Busca en Futurgamer Busca videos Y pues ahí te van a aparecer Varios videos Que tengo varios videos Ahí de cómo Bueno, varios Solo tengo uno Estúpido Pero bueno Algo es algo, ¿no? Eh, tengo un video ahí De cómo conseguir elementales Entonces Ese video está 100% recomendado Entonces pues para que vayan Y lo vean Si también quieren pues Tener su elemental Eh, en el modo historia Y así, gente Entonces bueno Gente, vean Es importante recalcar Esta cosita que ven aquí Esta es la fusión Ustedes le dan aquí Y vean, gente ¡Bum! Lo destrocé ¡Bum! Señor, ¿qué pasó aquí? Nos valió verga No estás viendo pues ¿Eh? Bien Seguimos con el episodio 34 Contra Cruz Este mal en serio Ya me sabe esa Caca ¿Caca? Vaya viejo Eh, eso es muy crudo y frío Eh, no No tienes nada más para decir Crack Entonces bueno Ah, gente Eh, no les había explicado Eh, si ven esta barrita Esta barrita que está aquí Que es como un infinito Esa es la carga de las De las slugs Por ejemplo Si ven que se me está Tornando como naranjita Eso significa que va cargando Eh, cuando la barrita Llega a su máximo poder Pues les aparecerá Esa cosita de fusión Pues que me apareció a mí Eh, como car... Eh, les doy un mini consejo Para cargar Esa barrita más rápido Y es que, gente Tienen que, por decirlo así Atropellar sus slugs Con otras slugs O sea, no sé cómo decirlo Pero, o sea Eh, si ven esta Verpi que está ahí Eh, por ejemplo Vean, lanzó esta Y vean Se atropellan Y, por ejemplo Mientras se vayan atropellando Mis babosas Con las babosas del rival Eh, pues se va cargando La... La... Perdón ahí, gente Puro COVID ¡Ah! ¡33-12! ¡Tenemos un 33-12! Eh, bueno Como decía Se va cargando La barrita esa Y así, gente Entonces, vean, gente Ya la voy a desbloquear En menos de nada Vean, vean, vean Uy, gente Vean, vean, gente ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ché! Gente, estamos OP Estamos on fire ¡Estoy mamá de este vos! Debes escucharme Esa gente es inocente No, no están robando las babosas Eh, estoy trabajando para llegar al fondo de esto Guerrero del clan sombra Uy, gente Apareció el clan sombra ya tan rápido Los que lastimen a las babosas Morirán Oye, tranquilo, viejo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y listo, gente Entonces nos toca luchar contra nuestros propios aliados Que recordemos que en la serie Y creo que también En el Slug y Toad original Creo que también son aliados de nosotros Pero pues, por alguna razón Aquí en el modo historia del Slug y Toad 2 Por alguna razón Estos manes son malos Se pasaron al camino del mal, gente Eh, soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Y entonces, sí, gente Vamos aquí Ay, gente Me toca cargar rápido Es que de ahora en adelante Prácticamente tengo que depender de la fusión Es que no es nada más, gente O sea, necesito depender de la fusión para esto Y entonces, gente Es que, gente Yo diciendo que Tengo que depender de la fusión Y vean, gente Ya lo voy a derrotar Ese man lo estoy violando, gente Estas violaciones no se ven ni en Porju Gente Y vean, gente Vean, vean ¡Gente! ¡Vamos! ¡Che! ¡Gente! Este man hasta se desapareció Y todo ¡Cagón! ¡Cagón! 12 segundos después Y bueno, gente Vamos aquí a ir a... Gente, no sé hablar Vamos a hacer aquí una mini pausa Para abrir estos cofrecitos que tengo acá Vamos a ver si nos sale Slug Y será que nos sale No Gente, en serio ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Cuando no estoy grabando Ya abro un cofre Ahí sí me salen Slugs Pero cuando estoy grabando Ahí sí no me sale ninguna Es que, gente ¿Qué es esa suerte? Es que vean, gente No me sale ninguna ¿Por qué me persigue la desgracia? Ey, en serio ¿Qué, qué gafo estoy? Vean, gente ¡Vamos! ¡Uy, gente! Matona, matona ¡Vamos! ¡Che! Gente, esta osea Esta osea Es Goku, gente Esta osea Es la más poderosa Es como, yo qué sé Es como Es como mi tío borracho O sea, súper poderosa No sé ¡Ja! ¡Gay! Y bueno, gente Quedamos en el nivel 36 En Ciudad Mugre Contra Ruf Rale, güey Eh, regresaste Por una segunda dosis ¿De qué? ¿De la vacuna del COVID o qué? Esta vez te mostraré Cuán rudos son los chicos rudos Eres un tonto, muchacho Yo, a todos ustedes Yo los humillo Hasta mis suscriptores Han visto Ciertos suscriptores Hasta ustedes han visto Como en episodios pasados Me he humillado A toda la banda de la mugre O de los chicos rudos Como se llamen Sea cual sea el nombre Que ustedes tengan Ustedes los va a humillar, bros Los va a humillar ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! O sea, es que soy su dios Eh, es que ustedes No tienen nada Que hacer contra mí O sea, simplemente Ponerse a llorar Yo qué sé A hacerse una paja O algo así Es que vean, gente O sea, ya cargué Tan rápido la fusión Y te vean, vean ¡Vamooos! ¡Che! Gente, es que en serio Esos manes No tienen oportunidad Contra mí Pobrecitos Estoy abusando de ellos Gente Pues sí, güey No mames Bueno, crack Aprovecho este mini espacio publicitario Para spamearte Que tengo una cuenta de Instagram En la cual pues Estaré subiendo Diferentes fotos así Y también historias Y también podrás Enviarme mensaje directo Y pues hablar conmigo Darme ideas para videos Y bueno, todo eso Entonces, bueno El link de mi Instagram Estará en la descripción del video Y en el comentario fijado Entonces, bueno Espero me sigas Crack Uy, gente Ya pasamos a la periferia oscura La guarida del Clan Sombra ¿Qué oscuras y macabras historias Nos esperarán aquí? Ahora sí viene lo chido Debemos salvar a las babosas Los humanos nos traicionaron Oye Eso es un insulto para mí Eso es un insulto para mí ¿En serio, gente? ¿Cómo así que el clan? ¿Cómo así? ¿Por qué está diciendo eso el Clan Sombra? ¿Cómo así que la humanidad los traicionó? Uy, no, bro Eso conmigo no va en serio Ustedes me están humillando ahí Pero vio que me hubieran asaltado Que esas mamadas, güey ¿Cómo así que la humanidad los traicionó? ¿Será yo qué sé? ¿Será su papá que lo abandonó? ¿Su papá que lo abandonó por feo? ¿Será? Porque en serio yo no los traicioné En serio, gente O sea Es que me parece Una falta de respeto muy grave De parte del Clan Sombra Decir Afirmar esas cosas De que La humanidad los traicionó O sea ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo los voy a traicionar? Vean, vean, gente Adoro los finales felices Y listo, gente Vamos a abrir este cofrecito Que nos dieron aquí De recompensa Vamos a ver si aquí Nos toca una luz Y será que nos toca Sí, gente ¡Vamos! ¡Yeah! Nos dieron a Armas Gente, ni siquiera sé decir Ese nombre Que está ahí Está ahí escrito Y ni siquiera lo sé leer Porque no puedo hacer nada bien Y listo, gente En principio Ya este sería Pues La parte final del video Si quieren Pues ya váyanse Pero los que se van a quedar Necesito su ayuda Bros Ya que como ustedes saben Yo acostumbro Ponerle nombres a las babosas ¿Cierto? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Por ejemplo Esta se llama la explosiva Esta se llama Asadora de carne Y es que, gente Ocurre que Yo abrí varios cofres Y así Para alimentar babosas Y En el transcurso De esos cofres abiertos Pues me han salido Horias babosas Como puede ser el caso De Armachel Entonces, gente Su misión será Es que Voy a usar este minutito De video Para mostrarles las babosas Que no tienen nombre Pues para que ustedes le pongan Ya saben, gente Como les expliqué En el primer episodio De esta serie Ustedes simplemente Lo que tienen que hacer Es comentar En los comentarios Creo que es muy obvio Que sí Simplemente deben comentar Pues el nombre De las Lug Y el nombre que quieren Que le pongan O sea, por ejemplo Está aquí Armachel Y si ustedes Ponen en los comentarios Por ejemplo Futur, ponle a Armachel Yo qué sé Brian O bueno, algo así No sé Cualquier babosa Que se les ocurre, bros Entonces, bueno Les voy a mostrar aquí Las babosas Que no tienen nombre Y bueno Ya les mostré a Armachel Por ejemplo Esta matona Tampoco tiene nombre Por ejemplo ¿Quién más, gente? Ah, esta Fandango Tampoco tiene nombre Mis bros Entonces ya saben Vayanle poniendo Gente, vayanle poniendo Obligame, perro De aquí ¿Quién es la que no tiene nombre? Esta tampoco tiene nombre Llamaradas tampoco tiene La Terror Creo que sí tiene Sí Espectro tampoco tiene nombre Gente Enredadera Ah, no, sí Martín Ah, por ejemplo Ariete, gente Tampoco tiene nombre Entonces ya saben Como les digo Estoy usando Este último de video Que pues no va a estar Editado ni nada Simplemente es para Que vean las babosas Que no tienen nombre Y para que pues Ustedes les vayan poniendo Nombre, gente ¿Qué haría esta ciudad Sin ti, Bob Esponja? Gente, ya ni siquiera Me acuerdo cuáles tienen Nombre y cuáles no Ah, por ejemplo Esta tampoco tiene nombre Grenuker Y espero que no se me esté Ah, la Valencia Tampoco tiene nombre Entonces Espero no se me esté Salteando ninguna Más babosa Espero no se me esté Salteando ninguna No ahí sea Llegué yo Y no haya nombre De las Slugs, gente Entonces, bueno Creo que en principio Todas esas son Entonces, ya saben, gente Así sea Una sola persona Que comente A esa única persona Le pondré Pues el nombre De las Slugs Entonces, bueno, gente Muchísimas gracias Por apoyar Todos los videos Muchísimas gracias Por ser tan cracks Conmigo Entonces, bueno, gente Sin más que decir Adiós ¡Suscríbete al canal!